Normalmente nos dicen, ¡está lloviendo! ¡Y qué clima tan malo! No, bendigamos el agua, porque sabías que esa agua, si no llueve, no va a llegar alimento a tu casa. El agua sirve para que crezcan los cultivos, para que crezcan todos los vegetales, todo nuestro alimento. Imagínate, entonces tenemos que bendecir esa agua, pero también esa agua limpia. Entonces ocupamos que esta agua se lleve todo lo que no necesitamos. Lamentablemente en las ciudades, como tenemos tapadas las coladeras, llega el agua y como están tapadas las coladeras con basura, pues se convierten en tragedias. Si estuvieran destapadas todas las coladeras, no habría tragedias. Entonces, el agua no es el problema. El problema es de que nuestras acciones han hecho que esta agua se convierta en un problema. Ocupamos que se llenen los lagos, aquí en México, aquí en Morelia. Cerca de Morelia tenemos dos lagos que se están secando, el lago de Páscuaro, el lago de Cuitseo. Nos hace falta lluvia, porque hemos empezado a usar el agua en extremos. Cada vez somos más y usamos más agua y esa agua la contaminamos y esa agua ya no regresa a su ciclo natural. Pregúntenle a los de la Ciudad de México, pregúntenle a Monterrey, a Nuevo León, el problema tan grande que tienen para tener agua. Bendigamos el agua y bendigamos su abundancia. Bendigamos que la tenemos. Cada que tomemos un vaso de agua, bendigamos. En la mañana nos despertamos, hay que bendecir ese primer vaso de agua que nos vamos a tomar, hay que bendecir. Pedir que nos limpie, pedir que nos ilumine por medio de ese vaso de agua, el primer vaso de agua que tomamos. Cada que tomemos agua, pedir que se limpie, que se vaya de nosotros lo que no necesitamos. Porque esos tóxicos que están acumulados en tu cuerpo, te están enfermando. Porque también al momento de que hacemos oración con el agua, hacemos que esa agua vibre a un nivel en el cual vamos a hacer que se vayan esas energías negativas. No solamente tóxicos físicos, sino tóxicos mentales, tóxicos emocionales, tóxicos espirituales. Por eso es que todas las religiones, todas las agrupaciones religiosas utilizan el agua como un símbolo para poder limpiar y para poder llevar a la divinidad a las personas. Bendice el agua, deja de quejarte porque llueve. Bendícelo porque esa agua en verdad la estamos necesitando. Ahorita vamos saliendo nosotros de una pandemia, de dos virus que nos inculcaron, que nos obligaron. Un virus fue el miedo y el otro fue el virus de, un virus por ahí, un bichillo, que no puedo decir porque nos bloquearon. Vamos saliendo ya de esta pandemia. Ahora lo que nos han dicho los expertos es de que la siguiente pandemia es la falta de agua. Y hoy quiero invitarte a que empieces a cambiar en tu casa este problema. Empezar a cuidar el agua. El agua vale oro. El agua es un instrumento que quizá en tu ciudad, quizá en tu población la tengas en abundancia. Pero ocupamos no contaminarla y ocupamos no usarla en exceso. ¿Crees que esta información le pueda servir a alguien? Comparte este video. ¿Crees que esta información es valiosa? Ponle me gusta, suscríbete a mis canales. Queremos llevar luz, luz a todas las personas. Queremos llevar sanación. Y la sanación nace del agua. Esto es muy importante. Me dicen Don Calancho, pero mi nombre es Ramón. Y quiero llevarte salud. Y quiero repetirte. Si en este mundo, si no eres feliz, estás desperdiciando tu vida. Ocupas buscar motivos para ser feliz. Tengo varios videos donde te he hablado cómo ser feliz. Ponle felicidad, Ramón Gallardo. Felicidad, Don Calanchoe. Ponle como quieras. Y ahí damos ideas de cómo podemos ser felices. Pero lo más importante es tener una meta en la vida. Tenemos la meta de vivir en plenitud. Vivir con felicidad. Y dejemos que el mundo nos bendiga.